Precios cuidados. El penoso accionar del Walmart de Sarandí. 678 sigue cuidando precios y si bien el nivel de cumplimiento según nuestros relevamientos de octubre y noviembre hasta el momento es del 85,18%, seguimos encontrando irregularidades en algunos supermercados. Con el objetivo de que los consumidores puedan acceder a toda la mercadería al precio que corresponde, nos encargamos de exponer a quienes no respetan lo acordado. Este es el caso del Walmart de Sarandí, que no tenía ninguno de los aceites que establece el acuerdo, ni tampoco los cortes de carne y tan solo algunas de las frutas y verduras. Quería ver con qué podía hablar porque vine a buscar precios cuidados y me llamó mucho la atención que no tenés ni un aceite. Ni uno. Hay un montón en precios cuidados, ni siquiera pretendo que haya una marca específica. Uno aceite barato. No hay ninguno. Mirá, en estos días, no sé si vos viste la campaña que tuvo Walmart, el Black Friday, digamos, días de loco, mucha gente se llevó todo. Y hasta que entre un camión hoy o mañana a la mañana no tengo mercadería. Pero no es que nosotros no queremos ponerlo. A mí me exige la ley, tengo que tener los precios cuidados. Sí. Vos me decís que por ley lo tienen que tener y no lo tienen. Bueno, yo vengo y quiero llevarlo. Sí. Estoy en Black Friday, todo bien, perfecto, pero digo, yo no tengo nada que ver con eso. Quiero poder venir y comprar. Yo no tengo ahora para ofrecerte otro. No tengo un reemplazo. Yo soy la clienta y vengo y tengo que poder comprar lo que la ley le dice. Lo que Secretaría de Comercio dice que... Pero no tengo la mercadería. No me llevó. El centro de distribución de Walmart no llegó a la tienda. Está bien, bueno, pero de lo caro sí hay. De lo caro me puedo llevar. Eso es lo que a mí me molesta. Varias veces me pasó en el mercado que vengo y no hay nada. El gruto y verdura me pasa bastante seguido. Eso puede ser, pero... El fruto y verdura no hay casi nunca. Y encima aceite. Eso me da mucha bronca porque hay un montón de marcas de aceite. Oito, ir y comprar caro. Me puedo comprar barato. Cuando la ley en realidad me ampara para que yo pueda comprar barato. Como vos buscás los baratos, hay gente que yo tengo los baratos y me pide los caros. Insisto, hay 6, 7, 8 marcas de aceites. No tenés ninguna. Entonces me parece que no puede ser. Y encima tampoco es fruto y verdura. Tampoco hay carne. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es? ¿Tengo que comprar caro? Sí o sí. No me queda opción más que venir y tener que gastar de más. Es sorprendente el caso del aceite. Esta sucursal, según el acuerdo de precios, tiene que tener disponibles 12 tipos de aceites de distintas marcas y tamaños. Y sin embargo, la góndola estaba vacía. Como nos prometieron que se iban a corregir estas irregularidades, volvimos el miércoles a corroborarlo. Bueno, ahí volvimos y nuevamente toda la góndola de aceite de precio cuidado vacía. Pero hay otros. Unos más caros, ¿no? Bueno, en la misma situación nos encontramos el mismo canasto, los mismos carteles de precios y no hay precios cuadrados. Bueno, ¿qué tal? Sí, soy Daniel Cordo, del programa 678 de la Televisión Pública. Sí. Es para hacer una campaña de precios estudiados, porque hicimos un regalamiento y hay como varios cantantes. Hola, ¿qué tal? ¿Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a hacer? Hola. Sí, ¿cuál te vas? Gerecha de piso de venta. Ah, perfecto. Gabriela. Venimos el lunes, viene una persona como un cliente común a hacer un regalamiento como debería haber 12, ninguno de los 12 ahí. ¿Y hoy hicieron? Acabamos de entrar, fui a ver y estamos en la misma situación que el lunes. El lunes se habló con una persona, no eras vos, eres un hombre, y dijo que el martes o el miércoles hoy iba a estar. Sin embargo, hoy el local está exactamente igual. Queríamos saber qué sucedía. ¿Qué sucedía? Bueno, te comento. En realidad nosotros tuvimos un fin de semana muy fuerte que entró toda la mercadería junta. Realmente ahora nos estamos acomodando y mi compañero te dijo la verdad, entre martes y miércoles estás llegando. Nosotros no tenemos un horario específico para que nos llegue la carne o mismo la mercadería. Nosotros estamos en un centro de distribución que ellos son los que nos mandan toda la mercadería en el cual no sabemos el horario. Como a lo mejor ahora puede estar llegando un camión y ahí están todos los aceites. Camiones estarán viniendo o llegando en cualquier momento y mercadería en el depósito no tengo. La idea es, lo que llega, va al piso de venta. A mí no me sirve de nada que no vane el depósito porque obviamente quiero vendarla. O más que sea, precio cuidado o el faltante que sea. Por ejemplo, cebolla, papa, pera, tomate, zanahoria, todo eso no hay. Y está todo, digamos, están todos los carteles, no sé si vas a ver, están todos los carteles alrededor de un cajón que tiene zapatos, por ejemplo. O sea, lo que evidencia, digamos, que no está. Está claramente... Bueno, me voy a comentar. ¿Ustedes están grabando? Sí. En realidad no correspondería porque no te estoy diciendo nada que no fuera ni tampoco tengo por qué andar comentándoles si ustedes realmente son de un canal de televisión que no lo sabía. Bien, sí, me lo dijiste. Pero bueno, te comento. ¿Necesitas alguna otra tipo de información? Eso. ¿Cuándo podremos venir para que...? Cuando me segue la mercadería yo pongo todo en el piso de venta. Ajá, pero es una obligación, digamos, de estela. Es una obligación, pero no la tengo ganas. Bueno, pero por eso, ¿cómo se hace para cumplir con esa obligación? Que la mercadería segue con todos los proveedores en tiempo y en forma para que yo la pueda sacar. Ajá. Era eso. Y todos los carteles que faltan, todos los proveedores están... Quizá lo que hay es lo que tengo. Ya te vuelvo a repetir. En el depósito no tengo nada. Bien. Yo nunca inferí, digamos, que podías tenerlo guardado. La verdad no me conoce, no lo sé y ni siquiera lo pienso. Bueno, la política es que llega la mercadería y lo pongo en el piso de venta. Por supuesto, te creo. Por eso que quieres saber qué es lo que sucede, digamos, porque si el error no es del supermercado... Bueno, volvemos de vuelta a lo mismo. O sea, el tema está que me llegue la mercadería y yo la pongo. Ajá, bueno, por eso. Pero en el error entonces es el centro de distribución en todo caso. Yo no tengo más nada para decir. ¿Cuándo puedo volver? Cuando quieras y te volveré a dar la respuesta que te tengo que dar. Bueno, ya está, agradezco. Volveremos a chequear si el Walmart de Sarandí regularizó su situación. Para ver el relevamiento completo de 678 y la tabla de posiciones, podés hacerlo entrando a diarioregistrado.com. Gracias. 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 Gracias.